Oigan, pero miren nada más lo que pasó, que en medio de este caos de prensa con Alejandra, obviamente había gente que quería acercarse y querían una foto con ella, pero sí les voy a decir que a veces no miden las consecuencias. Una persona que quería a fuerza una foto empezó a empujar a todos para poderse acercar a Alejandra. Los camarógrafos estaban en pleno chacaleo haciendo su trabajo, cuidando la toma, y esta persona se molestó porque le empujaron. A ver, si están caminando, si está viendo que hay cámaras, pues obviamente iba a haber este remolino. Bueno, pues ella reaccionó de forma muy agresiva, golpeando, arañando a nuestro camarógrafo, jaloneando la cámara, de hecho la dañó, le rompió varias partes a la cámara. En esta ocasión, si hay que decirlo también, no fue la seguridad de Alejandra Guzmán, porque cuando nosotros vemos que eso es lo que pasa, siempre decimos que por qué los cantantes, que son los jefes, no hacen nada. En esta ocasión no fue la seguridad, fue esta señora. Vamos a ver. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cuidado, cuidado, cuidado. Tranquila, tranquila. Eso y más. Como ha visto. Ay, pero sí se ve. Alejandra. Sí, o sea, además sí se vio que dio el manotazo ahí. Sí, claro. No, hombre, ambos fueron abordados por la seguridad, tanto el camarógrafo como esta señora, fueron abordados por la seguridad del aeropuerto. Y era evidente, los rasguños al camarógrafo y el daño al equipo, hay que decirlo, se hizo responsable. Pero de verdad, tengan cuidado, porque luego el problema es que dicen los reporteros, los camarógrafos son unos agresivos. No, señores, están haciendo su trabajo. Entonces, un chacaleo es eso. Cuando hay tanta prensa, que hoy hay mucha, están tratando de obtener una declaración, me queda claro que pueden admirar a una persona, pero sí es muy imprudente querer meterse al chacaleo y todavía sentirse agredido y empujar. Y incluso puede ser peligroso, porque también vean, cuando vean así una bola de camarógrafos y reporteros, no se metan porque hay camarógrafos que van en reversa, bueno, todos, para poder tomar a Alejandra Guzmán. Entonces, los pobres tienen que ir cuidándose de que van en reversa, más si ustedes se meten a lo mejor atrás, no los están viendo. Entonces, puede haber un peligro. Ahora, quieren captar eso, cáptenlo desde lejecitos, porque además se ve todo el tumulto, se ven las cámaras, se ven las luces, se ve el artista. O sea, creo que es una mucha mejor escena esa. No, además tienen a fuerza la foto, pero no te puedes poner, no puedes tener esa actitud, no hay manera. Pero, bueno, ella por lo menos se hizo responsable. Y, Pavel, qué bueno que, digo, dentro de todo estás bien. ¿Qué creen? ¿Qué? Zafarrancho el día de ayer con Alejandra Guzmán. Provocó tremendo alboroto a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Varios, no, yo diría un chorro de medios, la esperaban y sorprendió su estado. Yo no voy a poner la palabra. Ustedes descubran en qué estado llegó. Y, por fin, se va a saber la verdad sobre la paternidad del pequeño Apolo. De eso habla Alejandra Guzmán. Y chequen bien sus respuestas. Y luego me dicen cómo venía. Alejandra Guzmán arribó al aeropuerto de la Ciudad de México y, en medio de un tumulto, entre gente de seguridad, cámaras y reporteros, mostró apoyo total a su hermano Luis Enrique Guzmán, a pocos días de conocer los resultados de la prueba de ADN que se realizó con su hijo. Luis Enrique Guzmán actuó como gente de seguridad y, aunque no habló, Alejandra hizo referencia al cariño que le tiene al pequeño Apolo. Amamos a este niño Apolo. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué quieres saber? Mañana se cumplen ocho años de la muerte. ¿Qué quieres saber? Apolo, Ale, ¿qué opinas de estas dos pruebas de ADN, Ale? Señores, con permiso. Claro. Claro. A ver, les voy a decir una cosa. Mi familia ama el amor y Apolo. Apolo está siempre, y ojalá y siempre esté protegido por Dios. La reina de corazones mencionó que su hermano nunca ha faltado como padre a sus hijos. Y les voy a decir otra cosa. Amo a mi hermano. Mi hermano ha sido un buen padre, cabrón. Vámonos, 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 vámonos. Súper buen padre. Vámonos, vámonos, vámonos. Ojalá y tuvieran algo igual. Alejandra Guzmán, quien venía en un estado poco común, también habló sobre la supuesta visita de Frida Sofía a México. Les voy a decir una cosa. Amo mi vida, amo mi hija, a mi hija también. Amo todo lo que me ha dado la vida y demás, ¿no? Pero quiero que sepan que por eso no he hablado, porque... Prefieres mantenerte al margen, Ale, por tu salud. Porque todo cae por su propio peso, mi rey. A mi hija le mando un beso enorme. Todo bien, Ale. A mi hija le deseo lo mejor. Todos los días en el sol. Frayomachuca. Pues es evidente que llegó en estado inconveniente, es evidente. Yo no sé si iba con Luis Enrique para que la dejan salir así, o a menos que él también hubiera tomado algo. Es que a veces cuando alguien te dice, está bien, está bien, pues, ¿qué haces? Se le notaba en la mirada, se le notaba cómo arrastraba las palabras. Había mucha gente que venía con ella, ¿por qué no la sientan tantito? Le dan unos cafés, la relajan sabiendo que siempre hay medios afuera. O sea, yo creo que la exponen demasiado de esta manera. Yo creo que Alejandra Guzmán, yo creo, es ingobernable. Yo creo que ella toma las decisiones de ahora me salimos. Porque además es salir con ella y cuidarla, o dejarla que salga sola a hacer lo que quiera. Y luego abrazaba a un reportero, luego cuando yo se iba a subir a la camioneta le hacía así, le hacía así, o sea, no podrá decir que venía en sus cinco. Hoy recordando a Juan Gabriel es lo que se ve, no se juzga. Exacto, entonces digo, no dijo nada feo en realidad, solo que a su familia le gusta amar el amor y amor amar y no sé qué. Traía una fiesta en paz, en buena onda. Venía en buena onda, no en agresiva, porque ella también le da luego por ser agresiva. Pero venía buena copa. Ahora traía buena.